¿Qué te parece lo del Índigo? Estuvieron tocando en Cachillullo y están tocando ahora a las 2 de la tarde con Incahuasi aquí, con nosotros en Incahuasi y terminan de tocar y tienen que moverse hasta Monte Grande en el Valle del Elqui y se suben a Navioneta y los va a pillar el eclipse volando sobre los cielos de la Cuarta Región yo creo que en nuestra próxima vida vamos a hacer música con Rodrigo Vergara vamos a un combo con la Verónica Franco en Vicuña mientras tanto en la zona de Diaguita van a estar los Jaibas en un evento privado sí hay que pagar unas luquitas para verlos pero de todas maneras yo siento que vale la pena eso en el valle Es que te digo, aquí todo dice música aquí todo dice, si uno pensar en una melodía te habla de los Jaibas y te habla de Inti y Mani Oye, escuchemos un poco de la gente en Cachillullo donde se está allí digamos también viviendo en una de estas localidades pequeñitas pero bien preparadas para el eclipse y está Ricardo Silva para que nos despache desde allí, ¿cómo estás Ricardo? Buenas tardes, bien, acá en Cachillullo estamos desde un punto bastante alto para poder comunicarnos porque en realidad es bastante compleja la situación acá en las comunicaciones y además también se puede observar el ingreso hacia Cachillullo que está bastante colapsado vemos desde este punto que domina todo el pueblo una fila de varios kilómetros de vehículos que están tratando de ingresar también los estacionamientos copados en el momento en que nosotros hicimos las consultas ya habían unas 3.000 personas yo creo que en este momento estamos superando las 5.000 personas que están ingresando a este pueblito por lo tanto se ve que hay bastante afluencia de público asimismo también bastante cosas interesantes como por ejemplo la gente que se viene a fotografiar al teléfono de Cachillullo que es bastante famoso y bueno, escuchemos entonces lo que dice la gente venimos a pasar el día acá en familia para no perdernos esta única oportunidad que vamos a tener y yo creo que todos estamos contentos porque vamos a ver esto y va a ser una sola vez que la vamos a poder ver que conozco el norte chico conozco a estas partes y quería ver lo que iba a pasar ahora y pasé a Incahuasi pero había mucha gente estaba muy colapsado la ruta sí está despedida pero muy colapsado y preferí venir acá a Cachillullo venir al eclipse a ver la manifestación que va a haber aquí con el sol que es una cosa importante para nosotros y venir aquí a Incahuasi o sea a Cachillullo por el tema del teléfono que no lo conocía viviendo tantos años acá 50 años ya también acá hay equipos de astrónomos de las universidades que están también mostrando el sol, la gente, la corona cosas bien interesantes el sistema este son light que también va a estar funcionando en el momento del eclipse para que las personas sordas puedan también apreciar en el fondo oír lo que es el universo bastante bien todo acá es una fiesta también hay mucha algarabía en vivo también de alimentos y bueno todo para poder disfrutar de esta jornada acá en Cachillullo gracias Ricardo Silva ahí en Cachillullo con el reporte bueno lo comentaba Ricardo lo comentaba también Enrique Paula el tema de la conectividad ha sido todo un asunto lo decíamos la carretera expedita pero son los accesos a los campamentos los que en definitiva han generado mayor atochamiento así es Gonzalo Araya de hecho a nuestro costado hacia el poniente que es precisamente donde se va a oscurecer el sol donde va a estar el sol cuando la luna pase de rauda porque se demora dos minutos en cruzar muy rápido muy rápido allí si nosotros miramos en esa dirección desde acá desde acá se ve las filas de autos que están intentando ingresar no solo automóviles sino que hay buses hay camionetas o sea aquí hay grupos grandes que se están intentando desplazar hasta en Cahuasi control de carabineros también allí bueno se ven los autos sobre todo desde el ingreso por Vallenar porque desde donde nosotros llegamos desde la Serena está despejado pero de todas maneras aunque esté despejado uno llega en Cahuasi y ya no puede entrar y en Liguera ¿cómo estará Gonzalo Paula? vamos con Valentina Godoy que está justamente en esa zona ahí también se espera la llegada del presidente Piñera ¿llega o no llega? Vale Godoy buenas tardes sí todavía no buenas tardes Gonzalo, Paula todos un poco más al norte de Liguera estamos pero en la comuna de Liguera por supuesto de la localidad de Punta Colorada prácticamente al límite entre Atacama y Coquimbo hasta acá va a llegar como decían ustedes el presidente de San Cian Piñera en la tarde va a haber el eclipse de una cancha de fútbol donde se han instalado pantallas también unos tacos en el piso para todo este fenómeno astronómico acá también ha venido harta gente más además de la que va a participar en la actividad del presidente que son unas 200 personas hay por ejemplo un terreno lleno de motos con alrededor de 30 motos hay además un colegio acá que es el International School de La Serena que tiene este terreno arrendado hace dos años para ver este eclipse porque han estado trabajando hace harto rato con este tema particularmente alumnos que hoy están en primeros medios estamos con uno de ellos que nos va a contar un poco de qué se trata todo lo que están haciendo tiene que ver también con alumnos de intercambio claro buenas tardes el proyecto Sol y Sombra que se lleva a cabo en nuestro colegio es un proyecto de intercambio científico pues claro por la astronomía sobre todo que está relacionado con el eclipse cultural porque resulta que ha venido una cultura de otro continente a ver el eclipse aquí una historia que lleva ya unos tres años en progreso de un colegio en Zappenet que se queda cerca de Nantes en una localidad francesa ha venido aquí preguntando si es que hay algún colegio dispuesto a recibir gente para ver el eclipse que ya que ya recibieron claro y nosotros lo recibimos entonces nosotros pues un grupo ya fue a Francia a ese mismo colegio y ese colegio ya vino hoy para ver el eclipse hoy era la fecha en que culminaba todo un proyecto el tiempo pasó muy rápido y estamos muy felices de que ahora estemos aquí ya casi observando el eclipse con el presidente muy cerca y como tú dices que hay muchísima gente aquí super muchas gracias ahí acusábamos entonces a una de las a los de este colegio que como decíamos están trabajando desde que estaban en el séptimo básico hoy están en primero medio y tienen por supuesto todo más que preparado para ver el eclipse Punta Colorada es una localidad de unas cuatrocientas personas que por supuesto se ha visto revolucionada con todo esto comenzamos con algunos habitantes de este lugar también con niños escuchémoslo nací y criado acá en Punta Colorada tremendo tremendo porque acá somos pocos los pobladores y mucha gente que los ha venido a visitar es bueno para el pueblo igual para nosotros que es poco los ingresos que tenemos acá así que igual es bueno ahora tenemos churrasca empanada de queso agua mineral hartas cositas para los visitantes sé que mi papá dice que algo muy bonito yo sí estoy contento porque es mi primera vez que voy a ver un eclipse y estoy muy emocionado y quiero sin pasar el tiempo más rápido va a ser bacán a mí me gusta el eclipse porque tapa el sol bueno escuchábamos entonces parte de las personas que han llegado hasta cada punta colorada el presidente Sebastián Piñera va a llegar con la primera dama cerca de las tres y cuarto de la tarde para ver desde acá el eclipse con un cielo completamente despejado hasta ahora así es Valentina cuando hay una pregunta va el presidente va su esposa Cecilia Morel quien más acompaña al presidente a esta actividad vienen solo ellos según se nos ha informado lo que dicen es que la idea es que esta sea una actividad 100% ciudadana de todas maneras es una actividad cerrada y con invitaciones específicas en coordinación con la municipalidad de la higuera pero claro lo demás con algunos ministros involucrados por ejemplo el ministro de ciencias se dio en el observatorio Las Nillas era una actividad más académica también con científicos y estudiantes que habían ganado premios pero lo que se había dicho ahora es que solo el presidente y la primera dama llegan a esta actividad acá en Punta Colorá perfecto Valentina Godoy muchísimas gracias te dejamos aquí a pocos kilómetros está cerquita de Incahuasi nosotros vimos la localidad donde está Valentina Godoy camino a nuestro puesto de transmisión aquí van quedando ya poquito menos de dos horas para que comience el eclipse la expectativa es alta Rodrigo, Verónica y nosotros seguimos aquí marcando el pulso del ambiente en Incahuasi junto a Paula Molina así es un ambiente que está cargado de ciencia de fiesta de comunidad de expectación de ansiedad de familia